No mires, soy asquerosa y comiéndome a la gente y esas cosas Si, ya resolveremos esa parte Pero sabes que eso no es lo que quiero decir ¿Tú vas a abandonarme? Pues si No importa, es estúpido Antes de conocernos Las cosas aterradoras eran en realidad Bastante aterradoras Y esta noche también Porque no estabas allí para hacerlo divertido de alguna manera Como que me olvidé de cómo era eso Yo igual Gracias, N Gracias por ver el video